Gloria a Dios que bendición poder estar aquí para mí es más que un privilegio un placer Quiero que abra su Biblia conmigo en el Evangelio según San Juan capítulo 14 Y vamos a dar lectura a la altura del versículo 16 Poderoso sea el nombre del que vive por los siglos de los siglos Gloria a Dios Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 16 Y damos lectura a la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Y yo rogaría al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre El Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros Puede sentarse y dele ese fuerte aplauso al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria sea el nombre del Señor dele la mano al que está a su lado dígale Está con nosotros está sobre vosotros y está dentro de vosotros Dele ese fuerte aplauso al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria a Dios Quiero ministrar la poderosa palabra del Señor en el mensaje titulado Recibiendo una promesa Recibiendo una promesa Poderoso sea el nombre del Señor Cuando nosotros comenzamos a observar en todo el marco de la Sagrada Escritura La Sagrada Escritura no presenta un cuadro tanto en el libro Desde el Génesis hasta Apocalipsis Algo maravilloso que Dios siempre había prometido Una gran promesa para su pueblo y para sus hijos Que en un momento dado de la historia Él iba a dar un regalo maravilloso Sorprendente que iba a marcar un antes y un después Sobre todo el globo terráqueo Gloria sea el nombre del Señor para siempre La poderosa palabra de Dios No presenta un cuadro tan poderoso Y no empieza a hablar de esta promesa Tanto en tiempos del Antiguo Testamento Como del Nuevo Dios comienza a hablar Acerca que iba a traer Que iba a manifestar Esta promesa extraordinaria Esta promesa maravillosa Que todo aquel que la recibiera Jamás iba a volver A ser el mismo poderoso Sea el nombre del Señor para siempre Lo primero que nosotros tenemos que entender Como iglesia, como hijos de Dios Es que ninguna cosa sobrenatural va a ocurrir Que la atmósfera no puede cambiar Si no estamos llenos de esa promesa maravillosa Llamada el derramamiento del Espíritu Santo Siendo bautizado de una manera especial Cuanto adoran la gloria de Dios Amados hermanos Es imprescindible Gloria a Dios que muchas Gloria sea el nombre del Señor Entidades Gloria a Dios Esclesiática, académica Se nos ha enseñado Y muchas veces cuando estudiamos En los institutos bíblicos En los seminarios Gloria a Dios que son importantes Se nos ha enseñado A como casar A como ministrar Gloria a Dios A como predicar A como dar la santa cena A como bautizar Gloria a Dios A como dirigir Gloria a Dios A como un servicio fúnebre Pero cuantas pocas veces Se nos ha enseñado A estar hambriento A ser lleno A recibir Esa gloria maravillosa Que se llama el derramamiento Del Espíritu de Dios No habrá cambio en la vida De los seres humanos Gloria a Dios Si no podemos fluir Por el Espíritu Santo De Dios Gloria sea Al nombre del Señor Y Dios viene hablando En los tiempos de otro En otro tiempo Y lo primero es Que aquellos que profetizaron En el Antiguo Testamento Que hablaron De este regalo Ellos no pudieron disfrutar Al máximo Gloria a Dios ¿Sabe por qué? Porque solo tres categorías De personas Gloria a Dios Eran visitados Como el profeta El sacerdote Y el rey Pero una cosa Visita Y otra cosa En morada Por eso era Gloria a Dios Que el profeta En la antigüedad Decía así Y dice el Señor El Espíritu del Señor Vino sobre mí Porque era una visita Y la gente dice ¿Y por qué estos predicadores De hoy Hablan tanto Y profetizan Todos los días Es que Él no nos visita Él vive dentro De nosotros Y si Él está dentro Podemos profetizar Cada mañana Cada momento Podemos fluir Gloria sea El nombre del Señor Pero hay gente A veces que cree Que esta generación Está loca Que esta generación Está desordenada No está desordenada Gloria a Dios Que hay gente Que no entiende Y uno de los primeros Profetas Que comienza a hablar Y a profetizar Es el profeta Joel Y el libro De Hechos 2.16 Al 18 Lo relata Que dice El profeta Joel Gloria a Dios Maestro es Los dichos Por el profeta Joel Y en los postreros Día Dice Dios ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo Dios Pero cuando es Que va a ocurrir En los postreros Día ¿Cuáles son los días Que estamos viviendo? Los días postreros Dile al que está A tu lado Me ha tocado vivir En el tiempo Del espíritu Donde Él se manifiesta Donde Él revela Donde Él habla Hay poder Hay poder en esta temporada Dile al que está A tu lado Te ha tocado vivir La mejor temporada Te ha tocado vivir La mejor temporada La temporada Gloria a Dios Gloria a Dios Que está diciendo El profeta Joel Y el profeta Joel Dice Que Dios Está diciendo Gloria a Dios Que va a derramar De su espíritu Pero en la temporada Pasada Gloria a Dios Solo habían tres Pero en temporada Presente Gloria a Dios En los primeros días Solo tres fueron Ungidos En los últimos días Dice Que Él va a derramar Su espíritu Sobre toda carne Y que vuestros jóvenes Van a profetizar Y que los ancianos Soñarán sueños Te vine a decir Cuando Él viene Sobre los ancianos Tienen que soñar Cuando Él viene Sobre la juventud Tienen que profetizar Yo vine a hablar Con una juventud Profeta Yo vine a hablar Con unos ancianos Que sueñan Poderoso Se el nombre del Señor El espíritu del Señor No viene por venir Cuando Él llega Gloria a Dios Aleluya Aquí no hay nadie viejo Cuando Él llega El anciano Sueña Pero es un conjunto Yo le vine a decir La juventud No puede menospreciar Gloria a Dios A los ancianos Gloria a Dios Porque los ancianos Han vivido una temporada Maravillosa Pero los ancianos No pueden ser estorbo A la juventud Porque hay unos ancianos Que están muy cerrados Y los ancianos Y los ancianos Dicen En el tiempo mío Cuando yo me convertí Ah está bien Gloria por tu tiempo Pero entiende Que estamos en otra temporada Donde el turno Le va a llegar A la juventud Porque los ancianos Soñarán Pero la juventud Llevará los sueños Y los profetizará El problema es De los ancianos De hoy Con el mayor respeto Hay que tener Ancianos Que nos guíen Hay que tener Ancianos Que nos aconsejen Pero señores Ancianos Yo no puedo Gloria a Dios Aleluya Creer Que Carlos Gil Junio Va a escuchar Gloria a Dios Toda la vida Están hilados marinos Como yo Él tiene que escuchar Otra generación Lo importante es Es que estén Los caminos Del Señor Porque muchas veces Queremos meterle La música De cuatrocientos años A la generación De hoy Y eso no funciona Dios es un Dios Multiplacético Dios es un Dios Que sus palabras Son nuevas Cada mañana Yo fui a una campaña A un lugar Y mientras yo estoy Orando Yo miré Por una persiana Y digo Pero esta campaña Al aire libre Y aquí no hay Ni trescientas personas ¿Qué pasa? Gloria sea Al nombre del Señor Y de repente Gloria a Dios Presentaron un tipo La campaña No tenía Ni cuatrocientas personas El tipo llegó Gloria a Dios Con una gorra De lajo Se sacó La camisa De telajo Y yo dije Wow Pero que raro Porque mi tiempo No se ministraba así Y el Señor Y el Señor me dijo Tranquilo Y el tipo comenzó A doblar los brazos Y a decir Yo digo Ale Tú dices Luya Ale Luya Y cuando yo volví a mirar Por la ventana El barrio estaba lleno Había mil quinientas personas Cuando prediqué Se convirtieron Como doscientas Somos un equipo No critique Lo que tú no sabes No critique Lo que tú no has vivido Vive tu temporada Y deja que el otro Viva la suya Gloria sea el nombre del Señor Entonces Los ancianos Tenemos que entender Gloria sea el nombre del Señor Para siempre Gloria sea el nombre de Jesús Que ya nosotros No tenemos la fuerza Para ir a profetizar Gloria a Dios A muchas naciones Pero vamos a agarrar Los sueños Que Dios no está dando Y vamos a buscar Esos nuevos legados Esos nuevos evangelistas Esas nuevas misioneras Esas nuevas salmistas Gloria a Dios No quieras robarte la gloria Adoradora Que si ellas no cantan Cree que Dios no se mueve Tu ministerio va a caer Tienes que tener Una jovencita Que cuando tú no estés Ella fluya Ella lleva el legado Hay que Donde está la generación Del Espíritu Gente que a todo Le buscan un misterio Y su ministerio Está muriendo Con ello Gloria sea el nombre Del Señor Para siempre Poderoso sea el nombre Del Señor Pero oiga lo que está diciendo Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Gloria sea el nombre Del Señor Yo no sé Gloria a Dios Porque el diablo Creyó Que cuando él mate Un hombre Si acabó la obra De Dios Y el Señor Está diciendo Gloria a Dios Diablo Si murió un hombre Perdiste tú Porque yo levanto Una mujer Y yo le vine A decir a la mujer La Biblia dice Desierto sobre mi sierva Y sobre mi siervo Lo que quiere decir Que tú no nada más naciste Para lavar Y planchar Tú también naciste Para cargar La gloria de Dios Donde están las mujeres Que se van a levantar Y van a profetizar Gloria sea el nombre Del Señor Si porque habemos Muchos ministerios Machistas Que creemos Que nosotros Somos los de la gloria Gloria sea el nombre Del Señor El mismo derecho Gloria a Dios Que tiene el hombre Cada quien En su nivel Y en su dimensión No estoy comparando Porque el sacerdocio En la casa En el hogar No se negocia Porque viene maldición El hombre sacerdote Gloria a Dios Del hogar Donde están los hombres Gloria a Dios Que dicen Yo soy la cabeza Pero recuérdate Que la cabeza Si no tiene cuello No puede doblar Gloria a Dios Hay que tener cabeza Pero hay que tener cuello Y hay ministerios O habemos ministerios Gloria a Dios Maculino Gloria a Dios Para no excluirme Que muchas veces Menospreciamos Lo que Dios Está haciendo En las mujeres La palabra dice Desierto sobre mi sielbo Y sobre mi sielva Gloria a Dios Ahora cuando el Espíritu Santo Viene Gloria a Dios Dice Y vuestros jóvenes Verán visiones Y vuestros ancianos Soñarán sueños Le vine a decir No pueden venir Las visiones Si el Espíritu de Dios No viene sobre ti Cuando el viene sobre ti Te va a poner A ver visiones Cuando el Espíritu de Dios Viene sobre ti No va a predicar Lo que se ve Y lo que se oye Va a predicar Lo que no se ve Y lo que no se oye Porque el Espíritu Te dará Iluminación Revelación Levanta la mano Alguien quiere profetizar hoy Y vuestros ancianos Soñarán sueños Desierto sobre mi sielbo Y sobre mi sielva En aquellos días Derramaré de mi espíritu Y profetizarán Gloria sea Al nombre del Señor La pregunta es Para que lo quiere Para que quiere ser ungido Para que quiere ser lleno Gloria a Dios Para estar mandando La gente al infierno Para decirle El diablo te va a llevar Evangelico que de que Dios Gloria a Dios Quiere la unción Para decirle a la gente El diablo te va a llevar Gloria a Dios El diablo mira Te va para el infierno No, 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 no Ese no es el ministerio El ministerio Que la unción Es derramada Dice como dijo Cristo El Espíritu de Jehová El Señor Está sobre mi Por cuanto me ungió Jehová Para libertar A los cautivos Para apertura de la cárcel Para predicar El año agradable Del Señor O en vez de cenicia La palabra es Si estoy lleno Cristo te quiere llevar Si estoy lleno Cristo te quiere salvar Si estoy lleno Cristo tiene propósito Por eso hay gente Que jamás serán llenos Porque la unción Tiene propósito Cuando la unción Viene Gloria sea Al nombre del Señor Hay gente Que jamás Podrá recibir La unción Porque hay gente Que primero Ellos quieren Recibir la unción Sin primero No saben Que no es la unción Hasta que tú No aprendes Que no es la unción Jamás va a poder Recibir lo que es la unción Porque cuando tú No sabes Lo que es real Tú puedes recibir Cualquier fantasía Y cualquier emoción Y vivir en esa emoción Creyendo que tiene Lo genuino Si usted va A muchos lugares Yo estuve en un lugar De México Y cuando entré A una tienda Habían de toda marca Y como Me gusta comprar Luis Butón Y algunas Marquitas Ahí Sara Y cosas Gloria a Dios Porque predicador Es por orgullo No Porque Dios Me da las posibilidades Si no me diera Las posibilidades Yo no la comprara Ahora No le debo a nadie Y no hago lío Para comprar Luis Butón Ni mal cacara Gloria a Dios La compro Porque Dios Me provee Cuanto adora La gloria de Dios Y cuando yo entre Gloria a Dios Si yo no veo Gloria a Dios Y conozco de marca Yo hubiese pensado Gloria a Dios Hubiese comprado Luis Butón Y yo le dije A un pastor Compañero Barón Pero esta gente Aquí son terribles Y él me dijo Tengo visitado 50 países Y nunca Había estado En uno Donde sean Tan Original En copia Si no hubiese Conocido Lo original Hubiese caído En el gancho Así hay gente Que hay gente Que te está poniendo La mano Con lo falso Cuando tú puedes ser Tocado por lo original Porque hay dos cosas Que se parece Una cosa es Emoción Y otra cosa es Unción Pero te voy a decir Te voy a decir Donde hay Donde hay Emoción Donde hay emoción Se manifiestan Dos cosas La emoción Resta y divide Donde quiera Que llega alguien Con la emoción Va a restar Y va a dividir En tu vida Cuando llega Alguien De la verdadera Unción Va a sumar Y va a multiplicar Por eso Todo El que está Con crítica Con batalla Con queja A tu alrededor No tiene la unción Tiene la emoción Gloria a Dios El que tiene La unción Gloria a Dios No retrocede Porque por más fuerte Que esté el yugo La Biblia dice Que los yugo Se pudrirán A causa De la unción Dime Que clase De unción Tiene Y te diré Que clase De yugo Se van a pudrir Donde está La unción Se pudren Los yugo Donde no hay unción Los yugo Te claviza Si quieres Ser ungido Si quieres Ser lleno Gloria a Dios Para ser útil Para la obra De Dios Para levantar Al caído Para restaurar Para ayudar Al que está Cansado Gloria a Dios Para brindarle Una mano Amiga A aquel Que se está Cayendo Gloria sea Al nombre del Señor Dios te va A ungir Mil veces más De lo que hoy eres Porque Dios Le está dando La unción A gente Que quiera Suplir La necesidad De otro Ayudar A otro Cambiar A otro Levantar A otro Restaurar A otro Mi alma Adora La gloria Del Señor Pero hay muchos Predicadores Gloria Dis profeta Que dice Fui a una iglesia Donde no se movía Nada Donde el Espíritu De Dios No hacía nada Porque el problema De los profetas Es que ellos quieren ir Donde hay manifestación Y no es así El profeta Isaías En el capítulo 44 Verso 3 dice Porque yo derramaré agua Sobre el sequedar Y río Sobre la tierra árida Gloria sea Al nombre del Señor Y derramaré Sobre tu generación Mi bendición Sobre tu renuevo Que es lo que quiere decir Que en los lugares Fuertes Donde Dios Te envía El evidencia De que el va a mover Las aguas De que el va a derramar Y yo me voy a jugar La faja hoy Yo no vine Como otros predicadores A decirte Lo que Dios comenzó Con CCD Lo termina Con el pastor Alepti No Lo que Dios comenzó Con Alepti Lo termina Con sus hijos Con sus nietos Con su tataranieto Te vine a decir Si Dios te ungió a ti Para ungir a tus hijos Para ungir a tus nietos Tu primera Tu tercera Y tu cuarta generación Serán ungidas Tiene que procurar Que todos en tu generación Amen la presencia Cuando tú no enseñas Tu generación A valorar La presencia De Dios Se va a perder El valor Y la prioridad Por tenerla Gloria sea Al nombre del Señor El hijo Que yo tengo Predicador Tiene 24 años Gloria a Dios Ya lo están invitando Para todas las naciones Gloria a Dios Para gloria y honra de Dios Pero de que el tipo Tenía 5 años Gloria a Dios Yo me lo llevo Para la campaña Gloria a Dios Y cuando los profetas Llegaban En su vehículo Él era muy chiquito Y se le subía Gloria a Dios Donde uno sube los pies Para entrar en el vehículo Gloria a Dios Y ellos le bajaban La ventanilla Y de que él le veía La cara Comenzaba a hablar lengua Y hablar lengua Y hablar lengua Y a mí alguien me dijo Ahí es que usted La va a pagar toda Y yo le dije Mentira del diablo Ese será un ministro Y hoy es un ministro Yo te vine a decir Enseña a tus hijos Gloria a Dios A valorar la presencia El problema es que La gente Han confundido Las asignaciones Porque la palabra De Dios dice Que el arca De la presencia De Dios En la generación En toda la generación Habida y por haber De Abinadad Duró 70 años El arca con ellos Y en la casa De Abinadad 20 años Y nunca Ninguna versión Bíblica Dice que Dios Bendijo a Abinadad Y a su casa Porque hay gente Gloria a Dios Que son como Abinadad Abinadad ya tenía Estaba muy familiarizado Y por eso Él le pone A uno de sus hijos Ahí Ios Que significa Familiaridad Cuando tú Te familiarizas De la manera Incorrecta Con la presencia Con la casa De Dios Con los cultos Ya tú vienes Cuando te sobra Tiempo Porque tú Ves los cultos Gloria a Dios Para cumplir Con un intimidario O para cumplir Con una gente Eclesiática Pero cuando tú Valora la presencia Tú entiendes Que aunque no sea líder Aunque no sea pastor Aunque no tenga Ningún cargo Gloria a Dios De relevancia Tú tienes que venir A la casa de Dios Y disfrutar Su presencia Poderoso Es el nombre De Jesús Entonces Tenemos gente Que quiere la presencia Pero hay demasiado Gente Con buenas actitudes Y las buenas actitudes No pueden sustituir Los principios bíblicos Gloria a Dios Pastor No lo entiendo Bueno La Biblia dice Gloria a Dios Que ellos Buscaron Una buena actitud Trajeron un carro nuevo Y todo el mundo dijo Ay pero mira Que elegante Que gente Tan dadivosa Que corazón Tan abierto Traen un carro nuevo Para cargar El arca De la presencia De Dios Cuando lo que estaban Era matando Y arropando Un principio bíblico El problema Es que hoy Es mejor Buscar carro nuevo Porque la gente Entiende Que es mejor Cargarle El arca En un carro Porque el arca Estaba hecha De madera pesada Y había que cargarle Los hombros Lo que pasa Es que hoy Tenemos gente Que quiere presencia Pero no quiere Tener hombros Dime como Están tus hombros Y te diré Que tipo de presencia Va a cargar Gloria a Dios Las buenas actitudes No pueden sustituir Los principios De Dios Y gloria a Dios Lo segundo es Que empiezan A jalarla Gloria a Dios Jalarla Gloria a Dios Con bueye Y con carro Es el problema De la gente Que quiere Jalar la presencia Con luces Con humo Con cámara Con tantas cosas Y tengamos humo Tengamos cámara Eso hay que tenerlo Gloria a Dios Pero te necesita Entender Gloria a Dios Que no son las cámaras No es el humo No es la adoradora No es el adorador En la presencia En la presencia Sin ella Nada va a ocurrir Y por eso Dice Que Abinadad Puso Rompió Todos los parámetros Y todos los principios Bíblicos Por buenas actitudes Trajo Trajo A io Familiaridad Y trajo A usa Fuerza humana El problema De la gente De hoy Gloria sea El nombre Del Señor Y que la gente Ha llegado A creer Que ellos Son los que Traen la unción Que ellos Son los que Provocan los milagros Gloria a Dios Y hemos Gloria a Dios La generación De hoy Está creciendo Pero la generación De hoy Le falta Lo que tenía La de ayer La generación De hoy Tiene muchas Cosas buenas Pero necesitan Enfocarse Porque la generación De hoy Lo que quiere Traer a la gente A ellos La generación De ayer Era como Juan el Bautista Que decía Es necesario Que yo mengue Para que él Crezca Gloria a Dios Señores Vamos a devolverle La gente A Dios El ojo Central a Dios La gloria a Dios No son Nuestros ministerios Y anteriormente La gente No tenía Mucho hebreo Mucho arameo Mucho griego Pero yo Vi anciana Solo señalar Con un dedo A los endemoniados Y caer Libre Por el poder De Jesucristo Pero hoy Hay tanto Cho Tanta pantalla Porque hay gente Que si está Ungido En este tiempo Que si tiene Poder Pero hay gente Gloria sea El nombre Del Señor Que carecen Del poder Porque no han Tenido Esa llenura Del Espíritu Santo Esto no es De quien quiere Ni de quien Corre Esto es De quien Dios Tiene misericordia Gloria sea El nombre Del Señor Para siempre Mi alma Adora La gloria Al Señor Entonces Mire Gloria a Dios Lo que está Diciendo aquí Gloria sea El nombre del Señor El profeta Ezequiel En el capítulo 36 Verso 26 Al 27 Dice Y os daré Corazón Nuevo Y pondré Espíritu Nuevo Dentro De vosotros Y quitaré De vuestra Carne El corazón De piedra Y daré Un corazón Gloria a Dios De carne Y pondré Dentro De vosotros Mi espíritu Gloria sea El nombre Del Señor Mi pregunta Es Quien puede Vivir con Un corazón De piedra Nadie Porque dice Un corazón De piedra Gloria De esa generación De corazón De piedra Dios le está Diciendo Llegate al culto Gloria a Dios Y no adoraste Llegate al culto Sin hambre Una generación Que ya no alaba Que ya no danza Que ya no llora Una generación Que el título Le ha robado La sensibilidad Ya no se arrodillan Ya no sudan Ya no brincan Y el Señor Te está diciendo Te voy a quitar Ese corazón De piedra Y te daré Un corazón Que siente Que se humilla Que me adora Que me busca Poderoso Sea el nombre Del Señor Entra Que los profetas Mayores Siempre llegan A última hora Gloria Sea el nombre Del Señor Amados hermanos Gloria Sea el nombre Del Señor Tenemos que Volvernos A tener Ese corazón Sencillo Gloria Sea el nombre De Jesús Yo he llegado A lugares Gloria Sea el nombre Del Señor Donde no hay Piso Donde lo que Hay es tierra Y nunca He dejado De arrodillarme Ante la presencia De mi Dios Gloria Sea el nombre Del Señor Para siempre Tenemos que Ser sensible Llorar Por la presencia De Dios Amarla Señores Que curto De gloria Eran aquellos Gloria a Dios Cuando la gente Llegaba Y se derramaba En lágrimas En llanto La gente Salía nuevo Sin raíces De amargura Sin arrogancia Sin prepotencia Poderoso Sea el nombre Del Señor Yo fui a una iglesia Con más De doce mil Miembros A un lugar Gloria a Dios Cuando llegué Gloria a Dios Me tenían Como un bendito Preso Y un cordón De hombre Para el baño Y un cordón De guardaespaldas Gloria a Dios A donde quiera Que yo iba a ir Gloria a Dios Me volvieron a invitar Gloria a Dios Le dije al pastor A la secretaria Dígale que no puedo Y otra invitación No puedo Y otra invitación No puedo Pastor Le daban poco ofrenda No Eran gente De honra Gloria a Dios Y cuando el pastor Llamó a otro pastor Amigo Y le dijo Hable con él No sé por qué Ya no viene Y le dije Dile que yo no soy Preso de nadie Que Cristo era El rey de reyes Y señor de señores Y la gente Y la gente Y la gente lo tocaba La gente hablaba Con él Señor Esto es superhéroe Alesi Que nadie lo puede tocar Nadie habla con ellos Cuanto adora La gloria de Dios Hay que romper Con esa basura Ya no somos ministro Los hombres de Dios Tienen que ser accesibles Porque los hombres de Dios Somos una vasija Que cargamos Un depósito Que no han mandado Gloria a Dios A derramar sobre alguien Conocí un hombre Y me lo encargaron Me dijeron Tú lo Lo vas a llevar A cenar Todas las noches Y lo va a traer Te lo encargo La campaña Más pequeña Que ha dado este hombre Es sobre lo de Diez mil miembros Una de las más pequeñas Y él me dijo Usted es quien Me va a llevar a cenar Usted El encargado Le dije Si para servirle Me dijo Cuando yo baje De la plataforma No me empuje No me toque Si yo me paro Párese Si yo empiezo A hablar con la gente Hable con la gente No me empuje No me agarre la correa No me agarre Por ningún lado Déjeme tratar con la gente Y el hombre miraba A la gente Y cuando se paraba Le decía A una mujer Le dijo Sácate el veneno Que tiene en el bolsillo Porque esta noche Te iba a suicidar Y la mujer cayó Con el veneno En la mano Fuimos a un restaurante A cenar Y me dijo Vengo ahora Y se quedó ahí Y fue donde un hombre Y le dijo Hasta cuando le va a dar Tanto problema A tu esposa De 20 años Deja fulanita Deja fulanita Deja fulanita El hombre cayó De rodillas Y hace más de 5 años Hasta el sol de hoy Está con su esposa Esos son los hombres Que se necesitan Que hayan a la necesidad Que sean menos fama Y más gloria Porque hoy tenemos Demasiado fama Y poca gloria Gloria sea el nombre Del Señor Para siempre Gente que ya Nada más vive De la estadística Porque la gloria Lo dejó La gloria Lo abandonó Gloria a Dios ¿Por qué? Porque tanta gente Que no sirvió Tanta gente Que no ayudó Y hoy como andamos En un vehículo Gloria a Dios Del año Y bien Gloria a Dios Ya cuando vemos El hermanito Gloria a Dios Que oraba por nosotros Que nos bendecía Que nos daba Un peso Dos pesos De ofrenda Ahora subimos El vidrio No tenemos tiempo Gloria a Dios Eso es ingratitud Gloria a Dios Aleluya El hombre de Dios Y la mujer de Dios Siempre tienen Que tener tiempo Para los demás Y ser agradecido Cuanto adora La gloria de Dios La gente Se ha puesto Con un corazón De piedra Pero el Señor Dice Y pondré Dentro de vosotros Mi espíritu Y cuando ese espíritu Este dentro de vosotros Hay tres condiciones Que vamos a hacer Y lo primero es Dice Y haré que andéis En mis estatutos De la única manera Que andamos En los estatutos De Dios Es cuando el Espíritu Santo viene Gloria a Dios Lo siguiente Es que dice Gloria sea Al nombre del Señor Y guardéis Mis preceptos Y los terceros Y lo pongáis Por obra Pero hoy le decimos A la gente Santifícate Busca a Dios Métete con Dios Ayuna Ora Todo eso está bonito Pero la gente Hasta que no lo tenga Dentro No va a querer Ayunar Ni orar Ni buscar a Dios Ni guardar su palabra Nunca A Dios Le dijo Abraham A mí un altar Pero dice Génesis Y el ángel De Jehová Se le apareció Abraham Y Abraham Le edificó Un altar Porque cuando Tú lo tienes Dentro Y él Se te revela Tú nada más Puedes vivir Para él Ya tú Deja de hacer Tu voluntad Para hacerla De él Mi alma Adora La gloria Del Señor Para siempre Necesitamos Volver a tener Ese corazón De carne Y vamos A andar En sus Caminos Y vamos A guardar Sus preceptos Y su mandamiento Y lo vamos A poner Por obra Y práctica Gloria Sea el nombre Del Señor Para siempre Hombre de Dios Mujeres de Dios Jamás Caminemos Sin la unción Jamás Caminemos Sin tenerlo Gloria a Dios Por dentro Poderoso Dios Y la palabra De Dios Dice Gloria a Dios Que cuando querían Traer El arca La presencia De Dios Gloria a Dios Porque Por eso el arca Tenía tres elementos Imprescindible Dentro de ella Gloria a Dios La tabla De los diez mandamientos Que representa La palabra Sin la palabra Su presencia No puede venir Y si viene No se puede mantener Gloria a Dios Y lo segundo La vara de Aarón Gloria a Dios Porque la presencia Cuando tú estás Allá adentro Te preserva Gloria a Dios Dice que la vara De Aarón Que entraron Seca Rebeldeció Y echó Almendra Cuando tú Tienes la presencia Es de la única Manera que va A poder echar Fruto Y hay gente Que tú le dices Da fruto Y tú le das Todo lo estudio Y compran Todos los libros De fruto Pero hasta que No están en la presencia Los frutos No llegan Gloria sea El nombre del Señor Y lo siguiente es Que la presencia Te preserva Gloria a Dios Eso es mentira De que Que tú estás viejo Que tú estás vieja No lo que pasa Es que el yel Está viejo Nadie se le va La presencia Por viejo Por vieja Se le va La presencia Por descuido Se le va La presencia Porque perdió El norte Se le va La presencia Porque dejó De hacer las cosas Como Dios Le ordenó Porque todo el maná Que estaba afuera Le dio gusano Y se pudrió Pero el que estaba Adentro Estaba como El primer día Lo que hace falta Es presencia Gloria a Dios Esos mensajes Muertos Y aburridos Gloria sea Al nombre del Señor Porque la gente Cree que los asesinos Están Gloria a Dios En Juárez México En la guerrilla De Colombia En el Medio Oriente No Los asesinos Más grandes Están en los púrpitos Sin presencia Hablan de Dios Pero no pasan Tiempo con Dios Hablan de ayuno Pero no ayuna Hablan de oración Pero no oran Fui a un lugar Y cuando fui a un lugar Quien me había invitado Se enojó Tanto conmigo Porque yo no fui A la playa Y decían No lo volvemos A traer No lo volvemos A invitar No va a la playa No va a las excursiones No va A los paseos turísticos No va a nada Gloria a Dios Y le dijeron A un miembro De la junta Gloria a Dios Que era que había Costeado todos los tickets Y todos los pasajes Míos Porque él me había visto Gloria a Dios En la red Entonces Le dice Pastora Pero cuál es el problema Con el varón de Dios No Es que mire Todos los que hemos traído Siempre van Turitean Y van a la playa Y se bañan Y gozan Y brincan Y él le dijo Mire a ver si toda la noche Pasa lo mismo Con los que van Gloria a Dios A turitear Que con él Que está siempre orando Y la mujer Digo Wow Eso no lo había pensado Y cuando la mujer Llegó yo Sin saber nada Le dije Pastora Cuando Le va a dedicar Un minuto Al Dios De la obra Porque nada más La veo en la obra Y en la obra Pero ya usted No es guiada Por el Dios De la obra Señor Esto no es que tú Vas a dar matemática Ni lenguaje Ni lengua española Esto es que tú Tienes que meterte Con Dios Llenarte Para poder dar Porque esto Depende de Dios Y si estamos secos Vamos a matar La gente Necesitamos Volver a la presencia Ahí Y usa Cuidando El arca Cuando No estaba Permitido Gloria Sea el nombre Del Señor Para siempre Amados Hermanos Hombres Y mujeres De Dios Hoy Tenemos Gente Gloria A Dios Que tienen A la gente Harta De cuento Lo cuento Hay que terminarlo En los altares Porque la palabra De Dios Dice Que lo único Que aumenta Tu fe Lo único Que te levanta Lo único Que te incorpora Es la palabra De Dios Por eso Dice en Segunda De Timoteo 316 Que toda Escritura Es útil Para enseñar Gloria A Dios Para intruir Para redarguir Y cuando Habla De útil Significa Que ventajosa Y beneficiosa Y la palabra Impirada Teo Neutos Gloria A Dios Teo Dios Y Neutos Respiración Que toda La escritura Es la Respiración De Dios Cuando Dios Se incorporó Y sopló Por Anán No fue Que Dios Hizo Fue Que Dios Le dio La palabra Levántate Incorpórate Pero tenemos Gente Que se quieren Incorporar Sin la palabra Y sin presencia Y tenemos Demasiado Gente Vuelto Loco Que no Saben Ni bien La reina Valera Y ya Están Tan Interesados Gloria A Dios Que ya Nada más Hablan Hebreo Gloria A Dios Griego Y arameo Y tan Maseco Que un Rabo De yuca Como dice Una leyenda Por ahí Gloria Sea Al nombre Del Señor La gente Necesita Presencia Abinadá Nunca La amó Nunca La valoró Gloria A Dios Pero dice La palabra Que cuando Tuvieron Gloria Dio El tiempo Fallido Al traer La presencia La palabra De Dios Dice Que dejaron El arca En casa De un hombre Llamado Obed Edón No tenía Instagram No tenía Facebook No tenía Whatsapp No tenía Tito No tenían Telegram No tenía Nada Y en tres Meses Fue el hombre Más famoso Aún más Que el Rey David Gloria A Dios Porque el Rey David Gloria A Dios Conoció Gloria A Dios A Obed Edón Porque la Fama Y lo Grande Es que Dice Y en tres Meses Bendijo Jehová A Obed Edón Y toda Su casa ¿Sabe cuánto Era toda La casa De Obed Edón Por todos 52 personas Y todos Fueron Ungidos Y dice La palabra Que cuando Se iban A llevar El arca Obed Edón Le digo A sus hijos Gloria A Dios Tienen su Maleta Preparada Porque nosotros Iremos Donde Este La presencia De Dios Y dice Que ningún Hijo Ningún Pariente De Obed Edón Fartos Nunca Sin servir En la Casa De Dios Y aún En los Tesoros Del Templo Estaban Los hijos De Obed Edón Ahora Cuando tú Tienes la Presencia Gloria A Dios Tú No te Adapta A una Sola Posición Porque Obed Edón Con la Presencia Un día Cantaba En el Altar Pero Otro Dí Era Portero El Problema Es que Hoy Hay Gente Que De Que Subieron De Nivel Gloria a Dios Ya tú No le Puedes Decir Hermana Usted Va Ater En La Puerta Varón Tú Vas Cuidado Los Motores Quien Pastor Yo Soy Evangelista Lo Mio Predicado Si tú No sirve Para cuidar Motoria Y abajo Tú No sirve Para Predicar Tampoco Gloria Sea Al Nombre Del Señor El Hijo Mío Yo Lo Acotumbre Y el Tipo Le Dicen Que Bonitillo Al Hijo Mío Y Que El Tipo Siempre Le Dicen Que Popi Y El Tipo Siempre Estaba Yo Siempre Le Compraba Ropa Buena Y Cosas Y El Tipo Gloria Y Cuando Yo Estaba Bien Sudado Yo Le Dicía No Tú No Puedes Subir Para La Sube A Un Clamor Y Él Me Dijo Un Día Papi Porque Si Yo Soy Tu Hijo Yo Le Dije Porque Tú Todavía En Que Eres Hijo Tú No Pagado El Precio Que Esos Tipo Han Pagado Tú Tienes Que Aprender Abajo Y Aprender De Yo Antes De Subir Arriba Cuando Tú Lo Sube Porque Tu Hijo Tu Hija Sin Pagar Un Precio Ahora El Tipo Yo Le Toco En El Cuarto Gloria Dí Le Digo Y Él Me Dice Quien Es Y Digo Yo Soy Yo Gil Y Él Me Dice Agil Dios Te Bendiga Soy Sion Papi Voy Estar Tres Días Y Tres Noches Aquí Gloria Y El Jueves Tú Me Vuelve A Tocar Ah Está Bien Gloria Sea Al Nombre Del Señor Se Mete Yo No Le Digo Ayuna Gloria Dios Yo No Le Digo Ora Vive Trancado En Un Cuarto Orando Metido Con Dios Gloria Dios Todos Los Meses Solo De Redes Le Entran Más De Cuatro Mil Y Tres Mil Dólares Gloria Dios Él Me Preta A mí En Vez De Yo Pretarle Pero Lo Enseñé Que Hay Que Pagar El Precio Cuando Tú No Le Da Valor A Lo Que Tienes Tú No Puedes Valor A La Presencia Y Siempre Le Digo No Lo Cambie Para Del Diezmo Yo Nunca Lo He Cambiado Si Me Lo Dan En Dólares Ese Diezmo Baje En Dólares Si Me Lo Dan En Euro Ese Diezmo Baje En Euro Porque Hay Gente Que Tiene Tanto Rango Que Ya Ni Diezma Ni Ofrenda Gloria Sea Al Nombre Del Señor Cuando Tú 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 Tienes Que Aprender Enseñar A Tus Hijo A Valorar La Unción Cuando Yo Era Pastor En Puerto Plata Me Dijo Una Señora Pastor Adiós Vea Y Porque Usted No Me Pone A Mí De Diaconisa Porque Que Yo Oro De Tres A Siete Todos Los Días Y Yo Le Dije Eso Está Muy Bien La Felicito Pero Usted Hora De Tres A Siete Pero Usted Habla De Una De La Mañana A Una De La Noche Y Yo Necesito Una Diaconisa Que Hore Menos Pero Que Hable Menos Tú No Puedes Devalorizar La Presencia Cuando Tú Eres Diácono O Líder De Una Iglesia Lo Que Si Hablo Aquí Tú No Se Lo Puedes Decir Ni A Tu Esposo Ni A Tu Esposa Que No Son Cristianos Porque A Veces Tú Dices Porque Mi Marido No Viene A La Iglesia Porque Tú Lo Está Dañando Porque Todo Lo Que Pasa Aquí Tú Se Lo Cuenta Y Tú Lo Estás Matando Matando A Tus Hijo Jamás Mi Esposa Y Yo Gloria A Dios Que Nacieron El Evangelio Hablábamos Las Cosas Íntimas Y Profunda De La Iglesia Delante De Ellos Gloria Sea Al Nombre Del Señor Y A Veces Yo Andaba Con Mi Hijo Y Andaba Con Predicador Y Yo Le Decía No Hablen Cosas Profundas Delante Del Hijo Mín Porque A Veces Dañamos El Corazón De Nuestros Hijo Del Esposo De Esposa Esencia Creen Que No Es Real Y Eso Pasaba Gloria Sea Al Nombre Del Señor Para Siempre Amados Hermanos Hombres Y Mujeres De Dios La Poderosa Palabra De Dios Dice Que El Último Profeta Oiga Bien Porque Hay Mucha Gente Que Ha Confundido Este Versículo Hay Gente Que Dice Que Los Profetas Llegaron Hasta Juan Eso No Es Cierto Juan Fue El Último Profeta Que Habló Para Profetizó Para El Antiguo Pacto Aunque Estuvo En El Nuevo Testamento Gloria a Dios Que Profetizó Y Juan Gloria a Dios Llega Un Momento Donde La Gente Dice Wow Pero Mira Juan Es El Hombre Del Momento Es El Hombre De La Unción Mira Cuanta Gente Juan Viene A Yo A Usted Lo Estoy Bautizando En Agua Pero Viene Él Y Él Va Bautizar Con El Espíritu Santo Y Fuego El Problemo Es Que La Iglesia De Hoy Solo Se Acotumbrado Al Bautismo De Agua Pero No Ha Buscado El Fuego Y El Problema Es Que Donde Quiera Que No Hay Fuego Hay Mucha Víbora Y Donde Quiera Que Hay Víbora Porque Hay Ramas Y Areas Secas Porque La Víbora Estaba Escondida En Las Ramas Secas Hasta Que Pablo La Sacudió En El Fuego Hay Gente Que Va A Ver Que Sacudir En El Fuego Gloria Sea Al Nombre Del Señor Yo Estaba En Un Sitio Donde Estaba Lleno De Político Y Yo Nunca Había Visto Tanto Evangélico Educado Y Cuando Llegó Mi Turno De Ministrar Y La Unción Me Arrebató Gloria Dios Duré Como Media Hora Hablando En Lengua Y Lo Político De Los Ojos Abiertos Todos Comenzaron A Cerrar Los Ojos Y El Cuerpo Le Comenzó A Temblar Y A Temblar Y Comenzaron A Caer Y A Caer Cuando La Presencia De Dios Está Tú Y Yo No La Podemos Detener Tú No Te Puedes Adaptar A Ese Ambiente Tú No Eres De Ese Ambiente Porque Dice La Palabra De Dios Gloria A Dios Que Se Conviertan Ellos A Ti No Tú A Ellos Estaba En Una En Un Cumpleaños De Un Famoso Muy Famoso En Grandes Ligas Y De Repente Cae La Hermana Endemoniada Del Pelotero Y Había Una Locutora Cristiana Que Le Decía Coge Fuerza Párate De Ahí Coge Fuerza Hija Coge Fuerza Yo Le Dije Hermana Déjeme Ayudarla Oh Venga Ministro Diablo Suéltala Se Fue Quedó Libre Gloria A Dios Luego En La Siguiente Actividad A La Locutora No La Invitaron Y A Mi Me Invitaron A Inaugurar Una Mansión Que Tiene El Tipo A La Orilla De La Playa Gloria A Dios Y Yo Le Dije Varón Invítate Una Gente Me Educado Que Yo Que Yo Fui A Tu Cumpleaños Y Tú Esa Gente Era Muy Educado Te Voy a Dañar El Cumpleaños Si Pero Mi Hermana Ahora Es Cristiana Y Antes No Era Señores Hay Que Educarse Pero La Gente Necesita Resultado La Iglesia Necesita Resultado Sin la Presencia No Va Haber Resultado Gloria A Dios No Me Grite Por Gritar No Me Salte Por Saltar Si Cuando Tú Gritas Y Resultado En Todos Los Cultos El Día Que No Me Grite No Venga Yo Conocí Un Pastor Muy Famoso De Este País Que Cuando Llegó El Evangelista Randy Island Randy Gritó Esa Noche Y hubo De Todo Tipo De Milagros Y Cuando Le Dijeron Al Pastor Pastor Gloria Dijo Tráeme Del Gritico Porque La Gente Quiere Ver Resultado Y Lo Que Da Resultado Es La Unción Lo Que Da Resultado Es La Presencia De Dios Gloria Sea El Nombre Del Señor Para Siempre Señores Esto No Es De Quien Quiere Ni De Quien Corre Sino De Quien Dios Tiene Misericordia Y Esta Generación Está Viviendo El Tiempo Más Glorioso Porque Este Es El Tiempo Gloria a Dios De Los Hombres Y Las Mujeres Que Van A Llevar Gloria A Dios La Llenura Poderoso Dios Y Un Impacto Del Espíritu Santo A Todo El Globo Terráquio Dios Va Usar De Una Manera Muy Especial A Toda La Juventud Gloria Sea Al Nombre Del Señor La Juventud Hay Que Amarla Y Por Eso Te Ve Que Hay Tanto Ministro Jóven Hoy Y Le Voy A Decir Algo Hay Mucha Gente Gloria Sea Al Nombre Del Señor Que No Ha Aprendido A Valorar A Los Ministros Jóvenes Porque Hay Gente Que Ellos Tienen A Dios Un Patrón Que Ellos Creen Que Dios Tiene Que Hacerlo Como Lo Hizo Con Ellos Y No Es Así Dios Lo Va Hacer Con Los Ministros Jóvenes Como Él Quiere Hacerlo Y Lo Ha Hecho Con Nosotros Como Ha querido Hacerlo Decirle Hazlo Como Yo Lo Hice Porque No Le Va Funcionar Le Va Funcionar Como Él Lo Está Haciendo Porque Ese Fue El Molden Que Dios Le Dio Y El Día Que Se Salga De Ahí Allá Hay Un Loco En San Pedro Que Ese Tipo Le Tira Agua Le Tira Harina Toda La Gente En La Cabeza Hace De Todo Pero Hay Resultado Yo Creo Que No Tiene Ni Cuatro Años Ya Ya Pasan Los 500 Miembros Casi Y Compró Un Terreno Gloria a Dios Que Que Caben Más De 3.000 O 4.000 Personas Gloria Años Años Como Un Tipo Que Yo Fui A Una Iglesia Y Cuando Ese Hombre Dijo Que Ese Era El 14 Aniversario Yo Le Dije Al Cielo Trágame Cielo No Habían 20 Gente 14 Años Con Ni 20 Gente Mire Hay Que Solta Eso Si Dios No Lo Llamó A Eso Suelte Eso Gloria Dios Entonces Si Tú Tienes Mil Años Con 20 No Me Critique Al Que Quizá No Tiene La Vasta Experiencia Como Tú Pero Si Está Creciendo Y Dios Lo Está Repaldando Y El Trabajo De Dios Gana Alma Gloria a Dios Tranquilo Porque Aquí Hay Resultado Señores La Unción Es Que Dar Los Resultados Lo Que Pasa Que Hoy Pasamos Más Tiempo Con Los Hombres Que Con Dios Y Cuando Tú Pasas Tiempo Con Los Hombres Gloria Sea Al Nombre Del Señor Más Que Con Dios No Va A Tener Buenos Resultados Cuando Tú Pasas Tiempo Con Dios Los Pocos Minutos Que Pase Con Los Hombres Serán Sorprendentes Cristo Jamás Gloria a Dios Le Digo A Un Ciego Ahora 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 Nunca Le Digo El Brazo Corto Ahí Viene Ahora 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 No Cristo Decía Hecho Está Y Hecho Estaba Recibe La Vista Y La Recibiva ¿Sabe Por qué? Porque Cristo Oraba Para No Orar El Problema Es Que Hay Gente Que Oran Porque No Oran Pero Cristo Oraba Para No Orar Gloria Sea Al Nombre Del Señor Y El Problema Es Que Dios Está Buscando Gente Como El Profeta Ezequiel Que Se Meta No Se Quede De Lejos Se Meta En Representa La Necesidad Gloria Sea Al Nombre Del Señor No Me Hable Que Tú Tienes La Presencia Y Toda La Gente Se Está Cayendo A Tu Arrededor Gloria a Dios Con Hambre Con Necesidad Y Tú Nunca Haces Nada Por Nadie No Me Diga A Mi Gloria a Dios Que Tú Tienes La Presencia Y Nunca hará Nada Por La Niñez De Tu Barrio Gloria Sea Al Nombre Del Señor Para Siempre Ni Nunca Hace Nada Por La Gente Pobre Que No Tiene Un Techo Gloria a Dios Cuando Tú Le Puedes Poner Un Techo Cuando Tú Puedes Comprar Gloria a Dios Aleluya Útiles Corales Para Un Niño Para Ayudar Algo Esos Son Resultados Porque Hay Gente Que Cree Que La Unción Para Soplar La Gente Cree Que La Unción Para Soplar La Unción Es Para Dar Ejemplo La Unción Es Para Caminar Como Cristo Anduvo La Unción Es Para Darle Al Necesitado Con La Unción Se Da Con La Unción Se Bendice Con La Unción Se Ayuda Gloria Sea El Nombre Del Señor Pero Hay Gente Que Nada Más Tienen La Unción Gloria A Dios Para Que La Unción Le Traiga Pero No Quieren Que La Unción Gloria A Dios Devuelva La Unción Trae Pero La Unción Devuelve Y Escuche Bien Todos Los Hombres Mujeres Que Dios Va A Usar Con Una Unción Sorprendente En Este Tiempo Son La Gente Que Se Invierte En La Necesidad De La Gente Gloria A Dios El Reino De Dios Se Abre Los Cielos Se Mueven Donde Hay Un Hombre Y Una Mujer De Dios Apasionado Cristo Jamás Falló En Un Milagro Y Por Eso Era Que Cristo Predicaba Sanaba Liberaba Enseñaba Transformaba Pero Cristo También Le Mató Mucha Hambre Mucha Gente Gloria A Dios Porque Hay Gente Que Quiere Hacer De Todo Con Lo De Todo El Mundo Pero Lo De Yo Nadie Lo Toca En Su Cuenta Bancaria Así La Unción No Va A Poder Correr Hombres Y Mujeres De Dios Ungido Con Hablaron Hablaron De La Unción No Es Lo Mismo Gloria A Dios Ministrar Vacío Que Ministrar Lleno Porque Tenemos Tres Tipos De Gente Tenemos La Gente Que Están Vacío Que Dios Lo Va A Llenar Tenemos Los Que Están Llenos Pero También Tenemos Los Que Rebozan Se Necesita Gente Vacío Para Llenarlo Se Necesita Gente Lleno Para Rebozarlo Porque Hay Gente Que Aunque Están Lleno Gloria a Dios No Detila Nada Hacia Abajo Porque El Que Detila Es El Que Está Rebozando Hay Gente Que El Espíritu De Dios Lo Quiere Rebozar Para Que De Ellos Pueda Caer Esa Gloria Esa Manifestación Y Pueda Tocar A Otro Cristo Le Dice Ellos Le Dicen Señor Restaurará Tuve Reino Israel En Este Tiempo Y Cristo Le Dice No Toca Ustedes Saber Estas Cosas A Ustedes Lo Que Le Toca Es Meterse Allá En El Aposento Alto Y Cuando Sean Lleno Del Espíritu Santo Entonces Me Seré Testigo En Jerusalén En Samaria Hasta Lo Último De La Tierra Cuando Pedro Estaba Vacío Le Cortó La Oreja Un Soldado Mientras Pedro Siguió A Jesús De Lejos Mientras Pedro Estuvo Vacío Se Calentó Con Lo Pagano Mientras Pedro Estuvo Vacío Lo Negó Tan Pronto Pedro Es Lleno Tan Pronto Pedro Es Lleno Con Un Sermón Tremil Y Con El Segundo Cinco Mil Gloria Dios 8000 Con Dos Sermones Hay Que Predicar 8000 Sermones Para Que Se Conviertan 8 Gloria a Dios Porque La Gente Gloria A Dios Hoy Está Desenfocado Si No Hay Presencia No Va Haber Resultado Si No Hay Presencia No Hay Crecimiento Si No Hay Presencia No Va Haber Expansión Si No Hay Presencia No Va Haber Fundamento Gloria Sea El Nombre Del Señor Para Siempre Si La Presencia De Dios Camina Con Un Hombre Y Una Mujer Jamás Se Va Acotumbrar A Caminar Sin Ella Lo Que Pasa Es Que El Que Nunca Ha Conocido La Presencia Ni Le Importa Ni Le Interesa Puede Vivir Porque Hay Un Hombre Que Dice Wow Y El Otro Hombre Dice Varón Lo Que Más Es Mujer No Llore Por Esa Mujer Y El Tipo Mientras Más Le Dice Que No Llore El Tipo Más Llora Porque Es Aquel Tipo Que Le Está Diciendo No Llore Nunca Ha Estado Enamorado Ni Nunca Conocido El Amor Cuando La Gente No Conoce La Presencia Se Le Importa Vivir Toda La Vida Sin Ella Pero Moisés Dijo Si tu Presencia No Va Conmigo No Me Saque No Me Mueva No Me Lleve A Ningún Lugar Porque Estar En Los Lugares Sin Presencia Es Ir A Recibir Una Derrota Es Ir A Experimentar Un Fracaso Estar En Un Lugar Con La Presencia Es Resultado Maravilloso Hubieron Dos Predicadores Que Invitaron A Una Gran Campaña Llegó Uno Primero Y Vio Un Caballero Sentado En La Primera Fila Con La Pierna Cruzada Con Mucha Ética Mucho Protocolo Y Tanta Cosa Y Le Dijo Dios Bendiga Ese Caballero Porque El Que De Dios Su Palabra Oye Mire Que Ejemplo Quizá Mucho Hermano Moviéndose Y Paseando Y El Tranquilo Mire Que Ejemplo No Pasó Nada No Se Convirtió Nadie Llegó El Otro Predicador Y Levantó La Cabeza Y Cuando Adoró Le Dijo Oh Estás Aquí Satanista El Señor Me Habló De Ti Esta Mañana En Oración Viniste De Dianoche Estorbar Todo Para Que Nada Se Mueva Pero Hoy Todo Tu Conjuro Se Van Y Cayó Al Piso Botando Espuma Y Fue Libre Y Se Convirtió A Cristo Porque Ese Es El Problema Ese Es Es El Problema Cuando No Está La Presencia Nos Adaptamos Al Sistema Al Lugar Y A La Corriente Los Hombres Mujeres De Dios Jamás Se Adaptaron Al Sistema Hubo Un Hombre Que Abrió La Biblia En Un Auditorio Y Dijo Le Esté Establecido Al Hombre Morir Una V Y Después El Juicio Y Cayó Uno Muerto En Pleno Oculto Dijo Repito Y Cuando Volvió A Repetir Cayó Otro Muerto Y Llegó Un Ujiel Y Dijo No Vuelva A Leer Por Favor Que Bando Muerto En La Sala Se Bajó Del Altar Y Al Odoro Y Al Odoro Resucitó Presencia Resultado La Gente Dice No Que Dios Se Mudó Para África Se Olvidan De Que Ellos Existen En Ayuno En Oración En Búsqueda Pero Hoy La Gente De La Actualidad Ya Se Olvidó De Ayuno Se Olvidó De Vigilar Se Olvidó De Oración Y Viven Acabando A Los Hombres Y Mujeres De Dios Que Ayunan Y Que Oran Gloria a Dios Y De Que Hablan De Que Oraron En Un Monte Gloria a Dios Ahí Están La Gente Diciéndole No Lo Invito Más Porque Cristo Su Ministerio La Mayor Parte Fue Orando Al Monte Gloria Sea Al Nombre Del Señor Hombres Y Mujeres De Dios Hay Que Tener La Presencia Para Poder Tener Resultado El Propósito De Dios El Favor De Dios Es Traer La Gente Llenarlo Y Revestirlo De Sense